Las participantes del segundo evento, vamos con Joe y su narración. Muchas gracias, se acerca a su posición Machuchal Mayoret, ya acaba de entrar, vienen ahora con Haya Wafi Road, la número 5 que ya se acerca. Es la favorita y en proporción de 1 por 5, sólidamente se juega aquí a Haya Wafi Road. Cuadran todas, se van. Y dieron la salida y se fueron a la lucha, un poquito cargadita hacia adentro Machuchal Mayoret. Está quedando última concepcionaria, en los primeros 100 metros, adelante Haya Wafi Road por cabeza, adentro Hacendada la viene a igualar y ya la domina a 200 metros de la salida Hacendada. Está en la delantera cuando rompen hacia la primera curva, tiene ventaja de 3 cuartos de cuerpo contra Haya Wafi Road, que a la parte de afuera de ella está en el segundo lugar, más afuera, viene adelantando Machuchal Mayoret. Y en la baranda está Preciosa Boricua bastante cerca, a unos 6 cuerpos detrás, en el último lugar corre Concepcionaria. Están faltando cerca ya de 1.150 metros para el final entrando. A la recta de las cuadras, adelante Hacendada, tiene ventaja de pescuezo contra Haya Wafi Road, que afuera mantiene la presión en el segundo lugar. A un cuerpo en la baranda interior, Preciosa Boricua a 2. En el cuarto se aleja ahora Machuchal Mayoret, 4 cuerpos más atrás. Concepcionaria sigue última. El primer parcial en 25.36, la media milla en 50.01. Y ya están pasando el poste de los 800 metros. Hacendada sigue dominando con un cuerpo claro, Preciosa Boricua. Busca el espacio junto a la baranda interior, se coloca a 3 cuartos de cuerpo afuera, Haya Wafi Road. Adelanta, pasa ahora el segundo, allá. Quedó comprometida Preciosa Boricua en el tercero. Hacendada sigue dominando. Cuando se acercan a los 500, despega dos cuerpos. Vuelve Preciosa Boricua a intentarlo desde el segundo lugar. En el tercero queda Haya Wafi Road. Preciosa Boricua insiste junto a la baranda, pero Hacendada se mantiene. Cuando terminan de girar la última curva y entran a la recta final. Hacendada vuelve y se despega con cuerpo y medio. Preciosa Boricua, ahora con más espacio, está respondiendo y pasa a la delantera. A 250 para el final ya en los últimos 200. Preciosa Boricua está dominando. Despega tres cuartos de cuerpo. Hacendada mantiene el segundo a unos seis cuerpos detrás. Haya Wafi Road tercera a 75 metros para el final. Preciosa Boricua en pos del triunfo. Se despega al final, gana por dos cuerpos para el segundo. Llega Hacendada tercera Haya Wafi Road. Cuarta Concepcionaria y última Machu Chalma Lloret. Llega Hacendada tercera Haya Wafi Road. 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 Llega Hacendada tercera Hayaan Autología Bermacua. Gracias por ver el video